Kimberly Maradiaga pone en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al graduarse con honores y ser la primera mujer egresada en licenciatura en música con orientación a guitarra clásica. La verdad que es algo increíble, una emoción que siento y todavía tener a mi maestro es como un logro más y ganas de seguir creciendo, como dijo el rector, a veces se gana y a veces se aprende, entonces con eso yo me quedo, la verdad que es un orgullo y todavía haberme graduado de esta gran universidad y con el apoyo de todos los maestros y personas que han estado a mi lado. A futuro pues quiero compartir todo lo que he aprendido con toda la sociedad de Honduras, quiero salir y poder cruzar eso para demostrar que en Honduras hay muchas cosas que todavía podemos desarrollar, compartir y todavía seguir estudiando, pues un máster es la meta. Es un gran honor para las autoridades universitarias presentes en el evento ser partícipes de un acto tan significativo y soñado en el estudiante, en ese sentido el vicerrector de Relaciones Internacionales Julio Raudales ofreció un discurso que conmovió a la concurrencia. Es uno de los honores más grandes que puede uno como profesor universitario y como trabajador académico puede tener en su vida, realmente creo que esta universidad es la vanguardia de la educación superior en el país y lo está demostrando poco a poco, este día graduamos 112 nuevos profesionales en las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y del área también de Humanidades y Arte y creo que estos nuevos profesionales constituyen una gran promesa para nuestro país y son seguramente la garantía de que vienen tiempos mejores. Quien toque dirigirse a estos muchachos que en este día ven coronada una meta, un objetivo tan importante en la vida, merece, amerita un mensaje que realmente intente llegar al corazón de ellos y con esa meta, con ese objetivo fue que traté yo de hacer que mis palabras realmente dejaran algo, que hiciera que se llevaran algo más que su título el día de hoy. De igual modo, Eduardo Acosta, coordinador de la carrera, manifestó que es un orgullo para Honduras tener representatividad femenina en esa área. Es inspiradora para otras muchachas que incluso tenemos actualmente en el Departamento de Arte, son como nueve o diez y creo que ella ha sido un ejemplo, ¿verdad? Y es un orgullo para el país, es la primer graduada hondureña, mujer en el área de la guitarra específicamente. En lo que va del presente año, la Alma Mater gradúa un total de 1.124 universitarios, informó Cecilia Osorio, UTV.